Saludos, amigas y amigos de toda América. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la medicina natural. Yo soy Carlos Pérez Sierra, junto a los naturópatas licenciados Ángel Barreiro y Norman González Rivera. Saludos a ambos. Un saludo. Bueno, para hoy tenemos un parte de prensa muy interesante, Natural Health 365. Intermittent fasting will help boost the immune system. El ayuno intermitente puede ayudar a incrementar el sistema inmunológico. La conexión entre el ayuno intermitente y la enfermedad autoinmune es parte de los temas que se van a cubrir con esta noticia. Les voy a pedir al doctor González Rivera que nos introduzca con esta información. Fíjate, licenciado, que a través de las noticias que estamos recibiendo constantemente, vemos que la preocupación de salud pública en general está relacionada a toda esta cantidad de problemas infecciosos, virales, que la gente está expuesto, que vienen agravados por la contaminación ambiental, la contaminación de los alimentos, y también las pobres elecciones, las pobres elecciones que la gente está haciendo a través de lo que escogen para comer todos los días, lo que llevan a la mesa. Está sentando las bases para la mayor parte de los problemas de salud de nuestra sociedad. Y entonces, a través de los estudios que se hacen del ayuno intermitente, pues una de las ventajas que se ha podido observar de estos estudios, y quizás podemos comenzarlo como preámbulo, podemos dejar llevarnos el orden en como está establecido ahí en la laminilla. La primera laminilla dice que desde los tiempos de nuestro antepasado, estos periodos de escasez de alimento han servido para que la gente entre en estos procesos de ayuno intermitente. O sea que posiblemente, quizás hace dos o tres siglos atrás, ¿verdad? Y antes que eso, pues la gente no podía sentarse como se sientan hoy en día, a comer tres comidas al día o a tener la cantidad de productos para escoger y llevar a la mesa, ¿verdad? Y entonces, muchas veces se veían obligados a hacer ayunos intermitentes, lo que hacía que las personas pudieran tener estos espacios, estos descansos, estos reposos, para que el sistema inmunológico pudiera fortalecerse, a la vez que el cuerpo se iba librando de residuos tóxicos que pudieran haberse acumulado. Eso lo dice ahí, así comienza el segundo párrafo de esa primera laminilla. Dice que este proceso catabólico ayuda al cuerpo a eliminar por sí mismo patógenos intracelulares, al igual que el desarrollo de células cancerosas anormales. Esto es impresionante porque ya se trata de, es un no comer, es un ayuno, es un descanso que se le estaría dando al cuerpo y eso es el ayuno intermitente. Yo, pues, vengo escuchando a usted, al doctor González Chacón, hablar del ayuno sustentado, de hace un término, tiene una relación, me imagino que es similar a lo que estamos hablando con el ayuno intermitente. El ayuno, en el ayuno sustentado, si hay una de la mayor parte de las cosas que la gente utiliza, o de todos esos productos que hemos visto que pueden contribuir directamente al deterioro de la salud de las personas, o sea, le decimos, mira, no vas a comer carne, no vas a tomar leche, no vas a comer huevos, no vas a comer harina refinada, se ayuna de esos productos y entonces se sustentan los procesos funcionales del organismo a través del consumo de viandas, de frutas y de algunos vegetales que se han seleccionado por su índice de asimilación y de digestión que van a ayudar no solamente a que el cuerpo pueda sostener sus funciones básicas vitales, sino que también va a proveer para que la persona pueda llevar a cabo la desintoxicación de todo eso que se acumuló o de todos esos residuos que se convierten en basura orgánica a través de toda la vida. Yo recuerdo de muchachos, y no tan muchachos, ya en los 20 o en los 30, que cuando yo tuve la oportunidad de participar de ciertos eventos donde hacíamos, donde acampábamos en el bosque, tanto aquí como en los Estados Unidos, recuerdo que una vez se mencionó, o en varias ocasiones se mencionó, que si uno se perdiera en el bosque y uno quisiera saber qué había que comer o hacer, que observara los animales que comían, y así uno podía saber exactamente, por ejemplo, los pajaritos y demás, y a uno así podía saber qué alimentos no eran tóxicos, ¿verdad? Y es interesante que eso es algo innato en los animales, pues de la misma forma que ese concepto es innato en los animales, el concepto del ayuno también lo es. En el párrafo de la Laminilla 2, en el segundo párrafo, dice que la naturaleza, cuando los animales se enferman, ellos paran de comer y en su lugar se enfocan en descansar, y que es parte de su instinto primario reducir el estrés de los órganos internos y combatir los procesos de infección por medio de lo que vendría siendo el ayuno en el caso de los animales, y lo mismo ocurre en el caso de los seres humanos. Si el concepto del ayuno es un concepto milenario, lo que sucede, hablando con el doctor Norman González Chacón en algunas ocasiones, y también con Norman, lo que ocurre, Carlos, es que en el pasado, pues las personas realmente no comían, no tenían tanta disponibilidad de alimentos desnaturalizados, y no había accesibilidad a tantos alimentos como excesos de proteína y demás que consumen hoy en día. Pero hoy en día, como dice tu papá, como dice el doctor González Chacón, las personas están sobrecargadas, los órganos están congestionados por el consumo excesivo de alimentos altos en proteína y otros, que ciertamente afectan el funcionamiento normal de los órganos, y que entonces en lugar de comer, como nos dicen, que de una pirámide hay que comer varios grupos de alimentos para estar saludable, lo cual no está ocurriendo porque lo que vemos es que la gente sigue enferma, lo que realmente tenemos que hacer es ayunar para que el cuerpo tenga una oportunidad de sanarse. Ahí vendría siendo ayuno sinónimo de descanso. De hecho, ese concepto de comer una gran variedad de productos en una sola comida ha sido desmentido, porque el cuerpo tiene la capacidad de tener sus reservas de aminoácidos, de tener sus reservas de los diferentes tipos de nutrientes, o sea que todos los días, todos los días tú no tienes que comer, usted no tiene que comer de esos productos que le han dicho que tiene que comer, porque el cuerpo tiene la capacidad muchas veces de sintetizar lo que necesita. Proveyéndole una materia esencial básica, el cuerpo puede sintetizar la mayor parte de las cosas que necesita. Solamente hay unos aminoácidos que son esenciales, se les llama esenciales porque hay que proveerlos en la nutrición, y con una buena fuente de carbohidratos, que no sean carbohidratos que han sido desprovistos de sus nutrientes, y con los constituyentes de minerales y vitaminas que tienen los vegetales, el cuerpo es capaz de poder mantener sus funciones conservando energía, porque fíjate que el concepto del ayuno trae un concepto también de conservación de energía, en la laminilla número 3, ahí dice, The importance of energy conservation, dice que el cuerpo tiene una disponibilidad de energía, que muchas veces las tiene que utilizar en los procesos de digestión, de reparación, de movimiento, en los procesos cognitivos, en los procesos inmunológicos, el cuerpo va gastando energía. Entonces, la persona que está comiendo todo el tiempo, la persona que está comiendo todo el tiempo o come una comida muy complicada, como la que normalmente come casi toda la población, grasa, proteína, exceso de carbohidratos, exceso de azúcar, con toda la cantidad de otros químicos que contiene, pues entonces el cuerpo va a gastar una cantidad tan grande, tratando de digerir esa comida, que muchas veces la persona no ha terminado una digestión cuando están comiendo otra comida de esta, sin contar aquellos que están casi cada dos horas comiendo, que no le dan oportunidad al cuerpo a desintoxicar. Y eso es fácil de ver en la práctica. Yo a mis pacientes, por ejemplo, les digo, mira, tú no tienes que hacer la prueba porque tú estás aquí naturalmente para sanarte, y no queremos que incurran nuevamente en ese tipo de actividad. Pero observa a las personas que creyendo que están comiendo una dieta, un régimen de nutrición saludable, se comen un almuercito donde tal vez hay arroz y habichuelas, una porción de proteína, ciertos tipos de vegetales, el postrecito, etcétera, etcétera, y nota cómo esas personas se quejan de sueño posteriormente. No es algo contradictorio que una persona coma, y en lugar de tener más energía, de poder tener mayor vitalidad y mejor capacidad de concentración, lo que tenga es más sueño. Porque están gastando la energía en el proceso digestivo, entonces no hay energía para levantar el sistema inmunológico, no hay energía para llevar a cabo los procesos de reparación, no hay energía para tener una mente clara y poder llevar en la mente procesos profundos de internalización y de investigación para saber en realidad cómo nos vamos a enfrentar a las diferentes situaciones, porque la gente está gastando la energía en la digestión, votándola, desperdiciándola. Eso me lleva a imaginar hoy día que se consume tanta proteína, que es algo difícil de digerir, ¿no? Porque cuando la persona, usted consume proteína, el cuerpo para que eso sirva para algo tiene que hacer un proceso de digestión. Pero eso es fácil decirlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa proteína, pues tendrá que procesarla el sistema para romper esa cadena, pero eso hay un gasto energético. Entonces me imagino que pasará como cuando se explota una mina. Va a haber oro, pero va a haber unos productos de desecho, va a haber un pollution en el sistema. Todo para romper esa proteína, a lo mejor, y llevarla a las sustancias básicas como son aminoácidos, para que entonces y solo entonces el cuerpo pueda realmente completar, o decir, necesito reparar un área, una estructura proteínica del cuerpo. O sea, que es algo verdaderamente complicado. Y peor aún, cuando esa proteína que consume la mayor parte de la gente es proteína de origen animal, que también viene cargada de grandes cantidades de grasa saturada y de colesterol, que se le hace sumamente difícil al sistema poder obtener lo que necesita de eso. Por eso es que vemos gente cansada, por eso es que vemos gente con falta de energía, por eso es que vemos gente que no pueden pensar correctamente. ¿Por qué? Porque lo que les corre por la sangre, lo que les corre por la sangre es una cantidad de desechos que el cuerpo no ha podido metabolizar, y entonces la acumulación de esos desechos va obstruyendo la función de los órganos, y ahí es que vienen prácticamente casi todas las enfermedades. Amigas y amigos, esto es Naturopatía en Mesa Redonda. Sea usted parte de nuestra mesa redonda, siguiendo los artículos que tenemos a bien comentar, coméntenos con su familia, en su casa, con su comunidad. Hoy, comentando precisamente publicación de Natural Health 365, el ayuno intermitente puede potenciar al sistema inmunológico. Pausamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!